El 7 de la zona Hay colectora Hay un motor de un confort El color gris Ahí lo que me refiere El ocupante Aparentemente abre un vehículo Vehículo del color azul Hay colectora Hay un estacionamiento del HDI Hoy se están acercando nuevamente Para los vehículos ¿Entiendes Natalia? Hoy se está grabando la fuga El motor se está grabando la fuga Por los análisis Quiero uno sumer El motor se está grabando la fuga El motor se está grabando la fuga